¿Qué es la zona turística de Costa Teguise? ¿Qué es la zona turística de Costa Teguise? Estamos hablando de pocos metros, pero sí me parece justo el planteamiento que trae el director de infraestructura turística y me parece un resultado positivo para que Costa Teguise siga posicionando como unas zonas turísticas competitivas dentro de la Nación Canaria. Lo primero es terminar con los plazos administrativos. No podemos darle pie a la constructora a fallar la administración para que se agarre con respecto a ese aval. Pero sí, me gustaría, no más allá del verano, de la época estival fuerte aquí en Costa Teguise del año 2016, que sigamos con el mismo problema. Espero y deseo que el gobierno entienda que esto es una necesidad vital para todas las personas que nos visitan y para los residentes también. Y espero y deseo que en los primeros meses del año, del próximo año 2016, pues ya empiece la contratación de la futura obra al 100% que se va a realizar aquí en este paseo. Estamos hablando de una obra de tres, cuatro meses, por tanto, creo que estamos en condición de decir que en la época estival del año 2016 tendremos una imagen diferente aquí en las cucharas de la que tenemos. Tanto el Ayuntamiento de Teguise como la Dirección General de Infraestructuras Turísticas y la Consejería de Turismo está asumiendo un problema de una contrata que nada tiene que ver con nuestros deseos de cómo queríamos que fuera la ejecución de este paseo marítimo. Y en segundo lugar, que la colaboración es máxima y la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias con el objetivo de que esto se solucione. No vamos a afrontar una solución que sean parches y que sean problemas para los vecinos y los visitantes de este municipio turístico de Canarias, sino vamos a tomar una decisión con determinación, con rigor, atendiendo la legalidad, pero sobre todo le vamos a exigir a la empresa que tome una decisión de forma urgente porque la institución local necesita que este paseo se ponga al 100% en su disposición para todos los vecinos y vecinas. Y por tanto, hoy se ha tomado una decisión. Están aquí todos los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, los técnicos de Esplan, los técnicos del Ayuntamiento y nosotros dos como máximos responsables con el objetivo de afrontar un problema, resolver el problema de forma integral. Y si tenemos que plantear, una vez resolvamos la situación administrativa con la empresa, una obra que permita recibir en condiciones este paseo, lo vamos a hacer. El Gobierno se compromete a resolver esto lo antes posible, a coordinar todos los pasos con la institución local para afrontar una nueva obra. No vamos a hablar de parche, vamos a afrontar una nueva obra que se aborde de forma integral y que también implemente las actuaciones que no se llegaron a conseguir en la otra obra. Así que esto es un compromiso con una actuación integral de este paseo para resolver una ejecución que a todas luces no cumple con las expectativas de ninguna de las dos administraciones. Y eso se lo hemos dicho claramente a la empresa. Ejecutaremos la fianza que ha puesto la empresa en el Gobierno de Canarias y en Esplan para el uso como aval de esta obra, para nosotros ejecutar con fondos propios una obra nueva que permita a los vecinos y a las vecinas de este municipio y a los visitantes disfrutar de un paseo marítimo en condiciones y no este acabado que a todas luces con el que no estamos de acuerdo. Gracias.